Señoras y señores, atención con esto, aquí vienen las mujeres rejoneadoras, aquí vienen las reinas de Jalisco y las milanes de América Torres, miren a más, Virgen Santísima de Guadalupe, vaya vaya, son las reinas de Jalisco. Las reinas con batidas, las reinas sin corona, las reinas con sombrero, las reinas que montan a caballo, vayan a los americanos, Virgen Santísima de Guadalupe, porque no le aplauden aquí en Jalisco. Se los dije, se los dije, aquí vienen ellas, Virgen Santísima de Guadalupe, aquí vienen las reinas de Jalisco, aquí vienen las reinas de Jalisco, aquí vienen las reinas de Jalisco. Estituaciándolo en el carnaval, cuidado, aquí vienen las reinas de Jalisco, aquí vienen las reinas de Jalisco, aquí vienen las reinas de Jalisco. Jalisco, hay Jalisco, hay Jalisco de mis amores. Jalisco, aquí vienen las reinas de Jalisco, aquí vienen las reinas de Jalisco. Vaya un pedazo de faena Que han logrado Diciéndole adiós Al carnaval del año 2023 Nuestra bellísima Reina de Jalisco Y la reina Santísima de la mujer El todo va en busca De reganza Tóngale los ojitos verdes Tóngale los cruzones Y tu banda jalisciense El lazo Es autorizado por el señor Reina de Jalisco Vaya un pedazo de faena El que han logrado En el martes de carnaval En el martes carnavalero ¡Jurado, cuidado! Se puso un bamba tremendo Me llamo del sol ¡Jurado, cuidado! Y tu una morода